Música Ángel de Paula es una persona normal que nace en una familia con un padre que tenía ese don de la vida de la música. Nosotros fuimos conocidos primeramente como los hermanos Paul. Mucha gente que en este momento no está viendo se recuerda de los hermanos Paul. Porque en 1970 grabamos nuestro primer disco que es una canción que se llama No me olvidas nunca que fue un éxito que ganó los primeros lugares en todo Centroamérica. Música Alternamos con Marco Antonio Muñiz, con Juan Bau, con Elio Roca, con Alberto Cortés, con José José, con José Dades. Se me escapan otros nombres, Lucha Vía. Todos esos artistas desfilaron por el hotel y con mi grupo yo tenía que abrirles el show siempre. Vino Ana Gabriela al país, por cierto, es la única vez que ella vino. Y ya con el trío actual le abrimos el show también en la feria internacional. O sea, que hoy en diciembre pasado y desde hace como cinco años hemos estado dando conciertos con la orquesta sinfónica juvenil. El proyecto, fíjense, inmediato es celebrar mis 50 años de vida profesional. Por mucho que yo haga, por mucho que yo dé, por mucho esfuerzo que yo ofrezca en esta vida, nunca voy a pagar lo tanto que la vida me ha dado a mí. Música De todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargo desencanto Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mi pena Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Compréndame una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarte a usted El miedo deole Música Gracias por ver el video.